hubo bola negra miren aquella se acuerdan al video anterior muchachos que le vimos una bolita a aquella aquella se la vimos una bolita ahí en la le subí y le bajaba entonces la revisamos y pues decidimos no llevar esa vamos a cambiar por esta miren vamos a cambiar por esta para que vean aquí están los registros de cada una esta es de una esta es de esta que está amarrada aquí para que vean de esta no me acuerdo yo como se llamaba lo que dice que la princesa la dejamos esta es la reina y aquella como se llama máscara dejamos la princesa dejamos la princesa y vamos a llevar la máscara que es aquella ya van a verla aquella aquella la máscara esta es la reina dejamos la princesa para el que no ha visto el video anterior es aquella vaya a ver el video anterior y como tenía el lubrito ahí esta vez eso no se amarra ya igualita se acuerdan muchachos la que tenía la llamarada la llamarada de nosotros la bolita así en el lubri así arriba y entonces por eso a mí me dio mal espina nos dio mal espina y entonces decidimos de de no 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 llevarla mejor si no porque estaba hermosa la animalita pues si hermosa mire mucho de esta la dejamos esta la dejamos la dejamos por llevar la otra ya van a ver la otra que la vamos a llevar si cabal igual esas se parecen piensa que si la hubiéramos cargada ahorita hubiera salido más fácil va a costar más pero el problema es que la van a enojar más 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 y esa vaca lástima que esa esa lástima que una chicha tiene esa vaca que da 25 botellas de leche esa que va ahí no esa es no va a que esa es vaya a ver no pero la que le murió el chivito y no esa es pues si esta algo delgadona vaya mi chico lo llevamos esta esta la reina la reina lo llevamos la máscara miren belleza este es el registro de ella este es el registro de ella miren esta es la descendencia dice de ven de tierra a ver a ver a ver qué animales o no aparte de estas hipótemas lo que sé es que están bonitas las animalitas ¿qué pasó ahí vos hipótemas? es que de un solo le habíamos hecho hembra la cambiamos ahí la regamos de un solo y le han puesto el otro lazo a ver ah la vas a topar aquí sí porque esta ya la conocen bolina sí es verdad esta esta ya está muchos 15 días para que revientes sí es lo más 15 días para que lo saquen las carreras a nosotros los va a tocar allá este está la está la está la amamantando ah la vamos a amasar este animal es un bravo no te voy a dar una vuelta y no te voy a zafar porque esta animal tiene fuerza miren muchachos esta belleza la vamos a llevar en vez de que ella no va a querer caminar no va a querer y a mí me gustaba más esta la vas a buscarla la vas a buscarla la vas a buscarla la vas a buscarla ah para que sí es que es que está más ligera está más ligera está la pared está 15 días 15 días le pongo yo sí lástima lástima aquella que tiene tiene la bola esa ajá así eso eso afecta quiera si o no quiera si o no ese volado le va a llegar a perjudicar puede decir si le va a perder la chicha tiene tanto pero pero como ni más o menos no lo voy a golpear esta babosa está bien preñada esta babosa está bien denle envuelta ahí porque si no se le va a pegar un jardón y no la vamos a poder detener gran vaca sí por los cachos que le pago también es por los cachos tiene unos matagusanidos una matagusana la muchacha ya te estuvo efemera ahí 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 arriba el carro ya nosotros no entre dos como dijo que es más fácil entre cuatro vemos aquí por abajo ahí ya estamos en Perú no recuerdo donde viven unas manadas de jodidos así que un gran rica chimbo vamos a hacer desvaya entonces uno más o menos adelante otro atrás como están volados esto vamos a meter primero vamos a pasar por ahí o para estarlos esperando allá permita no les va a golpecer trabajo no están los cachos vamos a poner los cachos vamos a poner los cachos y barba se la cueste muchachos es que bolina es que él va a poder cacho y barba el otro así como va así como va no el cacho y barba va pues el cacho y barba pues sí así está el cacho y barba así llevártelo no porque la vas a rozar la vas a rozar y anda anda rozada ahí la bagosa no quiero agarrar uno uno lado él él digo yo un lazo y el es que la rey no hay dos más allá tres cierto vamos rina no esta es la la máscara floja la máscara miren muchachos ahorita vamos a cargar a ver si no termine de matar el pobre chivito que está ahí tirado vamos acá vamos vamos ya va a parir esto muchachos si ya va a parir esta ya parida va a tener que ir joven parida va a tener que ir si vamos máscara si vamos 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 acá ope vayase a comer bien va también camina así jala si la caminada y la mostramos es que abresteada pero hoy no quiere cuando ya te dicen escapicharte no es fácil mordidita porque le va a caer a la colita vamos 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 un palito no es un palito para cuidarla para cuidarla para cuidarla las costillas con eso camina las costillas yo creo que voy a matar los caras y el chivo que está si yo creo que ahorita le paga encima esta aquí está uno aquí tiene uno este vamos vamos a alcanzar a esta la costilla cuida las costillas son bien débiles ahí vamos acá 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 máscara acá me ocurre esto acá 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 allá 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 ya máscara máscara allá jala allá máscara jala máscara vamos allá máscara allá es difícil no nos vamos poder montarlo jajaja no te pago para la cámara de ver sí máscara te está dejando en vergüenza máscara vamos máscara está ya parís muchacho máscara vamos mola quédate para la colita está encaprichado allá no te pago voy a pegar un jalón a la cola se cagó pásame a la cola hipoteca ya se nos puso el hebre estaba mire acá ok ahí jajaja 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 hubo falla falla técnica jajaja jajaja ya viste el que le faltaba la presencia del enemigo jajaja 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 jaja jajaja 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 no pero el cejajaja el que le sacó el lazo dijo este, pues el que le sacó el que le sacó no lo sacó ¿ah? Y según defendiendo estabas aquel Acá Fíjame No lo vas a venir para acá Agarra la vuelta por ahí Sí, porque esta animada tiene fuerza Él lo aventó aquel De la emoción Esta patella Ah, buena para patear Patear no, el patear no Sí, todos cuando están así Máscara 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 Las costillas ¿Quieres las costillas? Acá 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 Qué vaca más burra, usted va buscando con las patas Acá 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 Sí La regamos aquella, habíamos metido primero y ya había sabido ya más un poquito más Digo yo Va a costar aquella también Sí Va a costar De todas maneras No tiene ampullas eléctricas No Sí Ahí si fuera Vamos Vamos Acá Acá Vamos La cola para allá y endereza algo así Venga 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 Yo tampoco me destiempo los dientes hoy Acá Y si No va, no Puchica Estamos mal ahí No quiere No quiere Caprichuda este infeliz va Dale pues Dale pues Dale pues porque aquí nosotros ahorita estamos Emburrados No quiere Ay Ahí vamos a ver va Ahí le funciona la táctica De más arriba tiene que ser De más arriba tiene que ser De más arriba tiene que ser Hay que legarlo más Máscara No quiere caminar la jodida No quiere caminar la jodida Muy chiquitos son No quiere Está de caprichuda la jodida miren ve Qué animal la más rebelde va El lazo agarrele el lazo agarrele para que se la saque de ella y de la Y lo peor que hoy ya lo metimos en más problemas porque es el tampón el mero charco Ahí va Ahorita le más para adelante Ahí va Ahí va Ahí la llevan Ahí la llevan No eso no lo cierran y si no se viene No se sale No se sale No se sale Si 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 pero no No se viene Qué Qué Ah Qué pasó Que no vamos a traer la otra hasta aquí Y tal vez así se va la otra ya esta Ajá Hay que dejarla que piense verdad Hay que dejarla que piense verdad La máscara no quiere La máscara no quiere Esa es rebelde la máscara No, no quiere Si 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 no quiere la más Es que allá Allá tienen que jalarla así Porque si no Ya no, ya no pasó la jodida Caprichúa la vaquita Si 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 El todo es que tire Ya va tirando Aflójenla ahí Aflójenla Ahí está Ahí se paró otra vez Ahí está Ahí está Vamos Espérate